Reto Emprendedor llega a su fase final, así se dio a conocer en rueda de prensa donde se anunció que la convocatoria que busca jóvenes emprendedores llegará a su fin el próximo 22 de octubre, último día en el que se podrán inscribir aquellos que deseen registrar sus proyectos en la página www.retoemprendedor.com Para participar lo único que deben hacer es ingresar a la página oficial, llenar un formulario simple y por último subir un video no máximo a 60 segundos donde expliquen por qué su proyecto debe ser considerado para obtener un premio que va desde los 50 mil hasta los 2.5 millones de pesos Tenemos más de un millón de pesos en premios que es un poquito más de lo que hubo en la edición pasada, estamos hablando de que el primer lugar de Proyecto Emprendedor se lleva 275 mil pesos para acelerar su empresa Contamos con mayor número de empresarios vinculados con Reto Emprendedor, ¿qué quiere decir esto? Que la gente que entra a Reto Emprendedor ya sea semifinalista o no puede acceder a una vinculación con alguna empresa yucateca que pueda impulsar su propio negocio También se informó que además de los ganadores, Grupo Nafin otorgará 100 créditos que han sido preaprobados para igual número de proyectos con la convicción de que los participantes den a conocer sus ideas que se convertirán en futuros proyectos Una aportación importante como patrocinadores, parte del dinero que se les entrega a los emprendedores viene justamente de sus empresas Estamos hablando de cerca de 850 proyectos, un poco más de 800 proyectos los que se describieron el año pasado y tenemos la expectativa de llegar a unos 1000, 1500 este año Así que es ambicioso nuestra meta, pero esperemos que con su ayuda nos ayuden a difundir todo esto y más gente entra a RetoEmprendedor.com y registre sus proyectos Con imágenes de Eugenia Valdés, Giovanni Martínez, Comunica e Informa ¡Gracias!